Buenas tardes, Rodrigo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver si te vemos. Aquí estamos, te vemos. Perfecto. La primera cosa, muchas gracias, Rodrigo, por acceder a participar en el seminario. Te voy a hacer una pequeña presentación. Posteriormente tendrás 20 minutos de comunicación, más o menos después, y después unos 10 minutos, para que podamos resolver cuestiones del chat. Rodrigo Alonso Alcalde es licenciado por la Universidad de Burgos, coordinador de los contenidos de la ejecución del proyecto museográfico del Museo de la Evolución Humana y responsable desde el 2010 de la didáctica de esta institución. Es profesor asociado de prehistoria de la Universidad de Burgos y está vinculado del proyecto de investigación de Atapuerca tan solo desde el año 1999. Pues muchísimas gracias otra vez, Rodrigo. Tienes 20 minutos y pongo en mute. Y si quieres compartir tu presentación, ahí vamos. Gracias. Buenas tardes, Toni. En primer lugar, me gustaría agradecer al Museo de Arqueología de Cataluña, así como a Toni, a Ana María y a todos los integrantes del equipo, vuestra invitación para participar en este encuentro, que, bueno, en los tiempos en los cuales nos está tocando pelear hoy en día, pues agradece enormemente, ¿no? Porque es un foro de encuentro entre amigos y es un foro de encuentro, además, que nos permite dar a conocer las singularidades de una disciplina en la cual llevamos trabajando varios años, ¿no? Como es mi caso. No sé si se ve la presentación, yo creo que sí, ¿no? Se ve perfecto. Ahora sí la presento mejor, ¿no? Perfecto, mucho. Vale. Pues cuando se me invitó a participar en este evento, consideré que era un buen momento para hacer un poco de balance actual en la importancia que la arqueología experimental ha tenido en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, ¿no? Y voy a realizar un pequeño recorrido histórico en el cual vamos a acercarnos a la singularidad y la implicación que ha tenido tanto desde diferentes ámbitos, desde un ámbito de divulgación masiva, digamos, enfocada a todos los públicos, y también haciendo especial hincapié en algo tan importante en las sociedades contemporáneas como es el factor educativo de las mismas. No voy a detenerme en qué tipo de talleres hemos desarrollado, lo desarrollamos, para eso hemos tenido magistrales, conferencias y encuentros esta mañana con diferentes compañeros, pero sí lo que pretendo trasladaros es esa visión diacrónica, ¿no? Una visión diacrónica que, como veréis, llevamos por más de 20 años vinculados y relacionados directamente con el campo de la arqueología experimental. Dicho esto, pues para aquellos que no nos conocen, que es la Sierra Atapuerga, me imagino que en la mayoría lo habéis estado o la habréis conocido, pues la Sierra Atapuerga es una pequeña colina que apenas destaca levemente sobre el relieve circundante, tiene unos 14 kilómetros cuadrados y como veis, a todo su alrededor hay un espacio muy poco antropizado. Pero luego veréis también cómo parte del éxito de Atapuerga se debe a su situación estratégica de proximidad a la ciudad de Burgos. Atapuerga en sí, la Sierra Atapuerga, está en un mundo muy rural, aunque estamos tan solo a 15 kilómetros de Burgos, y ya un espacio, como os digo, muy poco antropizado, pero que su vinculación con la fuerza de la ciudad de Burgos ha permitido un dinamismo y una consolidación, sobre todo en el número de visitas. Bueno, en el plano peninsular nos encontramos a medio camino entre Madrid y Burgos, a dos horas y media de la capital del estado, hora y media respecto a la capital de Vizcaya, como es Bilbao, y en ese ir y venir, en esa situación idélica de las dos horas de movimiento, que luego mencionaremos, en la cual tenemos un ratio poblacional muy interesante a la hora de captar visitantes. Como os decía, es interesante el flujo y no debemos olvidar la situación estratégica respecto a la ciudad de Burgos. Ahí tenéis en rojo marcado lo que es el desarrollo urbanístico de la ciudad y en la parte derecha, pues lo que es la actual, bueno, lo que es la Sierra Atapuerga. Ves que escasamente nos localizamos a 15 kilómetros. Para que os hagáis una idea, la ciudad de Burgos actualmente tiene en torno a los 180.000 habitantes, si bien es cierto que su núcleo urbano a poco difiere unos miles más de habitantes, no llegamos a los 200.000 habitantes ni por asomo, por así decirlo. Pero sí que es cierto que llama mucho la atención la visión que el ciudadano burgalés tiene de la propia ciudad de Burgos, porque muchas veces cuando preguntamos al ciudadano burgalés, se dice, no, Burgos es una ciudad turística y desconoce gran parte de su realidad de que Burgos es eminentemente una ciudad industrial. Lo que caracteriza a Burgos es su industria, si bien es cierto, su legado patrimonial, tanto desde un punto de vista histórico como prehistórico vinculado a los yacimientos de Atapuerga, hace difuminar o disfrazar ese tejido industrial de ese paraguas que es el turismo cultural. Pero bueno, Burgos ya os digo que el motor principal de la ciudad hace con muchísima diferencia ese turismo. Y lo podéis ver en esta imagen, si os fijáis, no sé si llega a ver con el puntero, aquí tenéis más o menos lo que es el casco urbano de Burgos, de lo cual habría que quitar una parte que es un polígono industrial y aquí veis uno de los polígonos, otro de los polígonos industriales de Burgos, esta gran marcha. Luego, perdonad esa gran marcha blanca. Luego haremos especial hincapié en por qué he realizado estos matices. La Sierra Atapuerga es una encrucijada de caminos, en los dos trazados amarillos que veis, veis el trazado actual, los dos trazados del camino francés, del camino de Santiago, y en esta diapositiva veis en gris la parte que está protegida por la UNESCO como bien integrante de su lista de patrimonio mundial. La Sierra Atapuerga es patrimonio mundial desde el año 2000. Alrededor de ese conjunto de yacimientos, actualmente estamos trabajando en nueve yacimientos, de los cuales son visitables tres de ellos, se han ido construyendo por parte de las administraciones diferentes infraestructuras que han permitido al ciudadano conocer la realidad inmediata de los descubrimientos que allá se producían. En primer lugar, en el pueblo de Ibeas de Juarros se localiza el centro de acceso al yacimiento, de donde se canalizan gran parte de las visitas, y luego en el pueblo de Atapuerga, que es en el caso concreto en el cual nos vamos a centrar hoy, se localiza el centro de arqueología experimental, que es la terminología actual, aunque en origen se denominó Parque Arqueológico de Atapuerga. Cuando hoy en día hablamos del fenómeno Atapuerga, y incluso, bueno, ¿por qué no decirlo? Podríamos hablar de un fenómeno de éxito, muchas veces perdemos una visión diacrónica de lo que aquí ha ocurrido. Parece que esto siempre ha estado así y como que hubiera surgido de la nada. Y no debemos olvidar que lo que es en esencia Atapuerga es fruto de la divulgación científica, es fruto de un trabajo de investigación, es fruto en definitiva de la ciencia, es fruto de unos resultados científicos que comenzaron allá por 1978, con un equipo encabezado por Emiliano Aguirre, hasta el año 90, en el cual Emiliano cede el timón de la dirección a los tres codirectores actuales, a Arsuaga, Bernú de Castro y a Carbonell. Y estos resultados, pues, es lo que ha permitido dar a conocer la singularidad y también, ¿por qué no decirlo?, popularizar el desarrollo de la divulgación prehistórica en el resto del Estado. En 1991, parte de la Sierra Atapuerga en los yacimientos de la trinchera en el Complejo Cástrico de Coamayor adquiere la denominación de BIC. En el año 97, aparte de recibir el Premio Príncipe de Asturias, lo más interesante para lo que vamos a comentar a continuación es que en esos momentos comienzan las visitas sistemáticas a los yacimientos, es a partir de este año cuando de día tras día se pueden visitar estos yacimientos. En el año 2000, como mencionaba, pasamos a ser parte de la lista de Patrimonio Mundial y muy importante también es el año 2001 porque se va a poner en marcha ese núcleo originario que va a dar lugar a posteriormente al CARES que entonces se conocía con el nombre de Parque Arqueológico. Finalmente, en el año 2010, se inaugura el museo del cual os estoy hablando yo ahora mismo y en el año 2015 se va a producir una reforma estructural en el CARES de la cual hablaremos a continuación. ¿Por qué es importante la arqueología experimental en el conjunto de los yacimientos de la Sierra Atapuerca? Pues en 1997 os comentaba cuando surgen las primeras visitas sistemáticas o comienzan al inicio las visitas sistemáticas, pues visitar Atapuerca, igual que hoy en día, es bastante duro. ¿Por qué no decirlo? Son yacimientos que son bastante difíciles de explicar. Son yacimientos que tienen casi más de geología que de arqueología, propiamente dicho. Lo que estamos visitando son secciones de cuevas en las cuales en alguna ocasión se puede incluso apreciar algún fósil desde la parte inferior de la trinchera, pero son yacimientos que tienen una comprensión mucho más difícil por parte del gran público. Esto llevó a generar o a la utilización desde un primer momento de réplicas en las visitas a los mismos, de un discurso muy vertebrado, muy fundamentado, de un discurso donde realmente lo que primaba era contar los resultados de un proceso científico, es decir, se contaba los resultados en primera persona, se conseguía una implicación directa por parte de los educadores que formaban parte de las campañas de excavación y esto permitía ir articulando un discurso que suplía esas dificultades de explicar unas secciones estratégicas. Pues con todo esto llegamos al año 2000 y cuando se decide generar un nuevo recurso, una nueva infraestructura para complementar esa visita a los yacimientos, se apuesta por el desarrollo de uno de los primeros parques arqueológicos que vieron la luz en España. El parque arqueológico es una idea de Manuel Luque y de su equipo, Manuel Luque para aquella gente más joven que no lo conozcáis, es el director de la empresa Pallorama, Pallorama por aquel entonces era una incipiente asociación, por así decirlo, y la localidad de Atapuerca iba a ceder una serie de terrenos próximos al yacimiento, perdonad, al municipio para construir este primer parque arqueológico. Ahí tenéis la parcela sobre la cual se construyó este parque. Esta es la pequeña localidad de Atapuerca para que os hagáis una idea, Atapuerca, lo que es el núcleo urbano cuenta con 150 habitantes, es un pequeño pueblito, y esta parcela de aquí es la que se cedió para la construcción de ese primer parque arqueológico. Ahí veis al equipo original durante la construcción del mismo y ahí veis ya una imagen de ese parque en medio de ese carral construido en las inmediaciones de la localidad de Atapuerca. El parque se finaliza a principios del 2001 y ese verano arrancan las visitas en el mismo. Respecto al contenido del parque, pues había, por así decirlo, dos formas de hacerlo. Una forma muy vinculada exclusivamente a los resultados de las excavaciones en Atapuerca y otra forma construir un discurso más de carácter, más generalista, que nos permitiera realizar una visita por toda para prehistoria. Se optó por este modelo de un recorrido mucho más genérico, mucho más generalista y se articuló un recorrido por los tres grandes periodos, por el paleolítico, por el neolítico, incluso se incorporó una parte relacionada con la edad de los metales, edad de los metales que por aquel entonces apenas había tocado en los diferentes yacimientos de Atapuerca. En torno a ese discurso se fueron diseñando toda una serie de actividades complementarias vinculadas con talleres para escolares, colonias, demostraciones, actividades más específicas que permitían complementar la visita general al parque arqueológico. Normalmente, a partir de la puesta en marcha de este recurso y hasta la actualidad, pues el público que visita los yacimientos de Atapuerca continúa visitando la visita en el Centro de Arqueología Experimental. Esto formó el parque arqueológico también permitió la formación de nuevos arqueólogos en el campo de la divulgación, algunos de los cuales como los que veis en las imágenes nos acompañan hoy en día en esta sesión, como es el caso de Felipe Cuartero, Diego Martín Puch, con el cual estaréis una vez finalice en mi ponencia que permitió en definitiva juntarnos en este espacio diferentes estudiantes o gente que acabamos de acabar la carrera provenientes de diferentes universidades en un proceso muy interesante de intercambio de experiencias, intercambio de experiencias a la hora de desarrollar programas experimentales porque paralelamente junto a esa actividad divulgativa de generar visitas pues fuimos haciendo nuestros pinitos en la investigación. Y con esto llegamos al año 2011 en el cual pues se construye junto al parque arqueológico un gran centro de recepción de visitantes. Se adaptó a los yacimientos de dos nuevas infraestructuras, una en el pueblo de Ibeas de Juarros y otra en la localidad de Atapuerca como centros de recepción de visitantes. Aquí lo veis muy bien, esta es la primera estructura o el parque arqueológico y en el 2011 se construye este nuevo recurso. En principio una de las cosas que por diferentes avatares que no vienen al caso comentar no se unieron estas dos infraestructuras hacía que todo este espacio que veis en la actualidad que está unido no existía entonces. Es decir, cada uno tenía su entrada aunque era una misma gestión tenía su entrada independiente y aquí teníamos un gran edificio vacío que funcionaba como centro de recepción donde la gente se montaba en los autocares para visitar a los yacimientos y luego un parque que con sus recursos y con sus necesidades y con todo ello funcionaba bastante bien a nivel de interés por parte de los visitantes. Así estuvimos funcionando entre el año 2011 y en el año 2015 en el cual decidimos abordar definitivamente y unificar estos dos centros. Se unificó bajo el epígrafe del centro de arqueología experimental de tal manera que como era la lógica y lo que estaba pidiendo desde la inauguración del centro de recepción de visitantes hacíamos que unas infraestructuras dotadas de baños de espacios polivalentes para recibir a todo ese flujo de visitantes accediera por el edificio nuevo y a partir de aquí generar un nuevo trazado que comunicará con el viejo parque arqueológico. Esto que bautizamos con el nombre de centro de arqueología experimental tuvo una doble vertiente. Por un lado consolidar ese recurso exterior del parque arqueológico y por otro lado se generó dentro de ese espacio cerrado uno de los primeros recorridos o exposiciones de arqueología experimental de carácter permanente que tenemos en el continente en el continente perdón hacia la comunidad autónoma de Castilla y León. Este recurso de carácter permanente vinculado exclusivamente también a la arqueología experimental tiene diferentes espacios en su desarrollo participó aparte del personal del Museo de la Evolución Humana una parte del equipo encabezado por Felipe Cuartero vinculado a la fundación Atapuerca también participó la empresa Arqueodidad que luego os comentarán algunas de las acciones que realizan así como el Laboratorio de Arqueología Experimental de la Universidad Autónoma de Madrid. Con esto teníamos un recorrido exterior vinculado a la arqueología experimental y también un recorrido interior que hacía que en momentos de más frío que en Burgos es con bastante frecuencia de mayor condicionante climatológico la gente que nos visitara pudiera entender que es la arqueología experimental de una manera muy interactiva que es uno de los recursos característicos desde un punto de vista divulgativo de esta disciplina. No voy a entrar a detallar todos los espacios pero hay un espacio dedicado a la talla otro espacio dedicado a la producción de herramientas con sus diferentes bancos de trabajo donde la gente puede experimentar con raspadores con trabajo de hasta con taladros una parte dedicada a las huellas de uso al fondo de la imagen con toda la importancia del atracio y su vinculación con la arqueología experimental otro espacio dedicado al fuego como veis son elementos totalmente manipulables y puestos a disposición de los visitantes un espacio dedicado a las poblaciones de cazadores y recolectores y a sus viviendas en las cuales se pueden ir construyendo diferentes tipos de cabañas otro espacio relacionado con los grupos sedentarios cerámica tejidos y finalmente un espacio dedicado al arte y la música este recurso complementa complementa al recurso exterior y nos permite utilizar estas estructuras de forma simultánea en torno a las fechas y a las cifras pues como os decía las visitas comienzan de forma sistemática en 1997 si bien es cierto desde 1995 se realizaban de forma puntual visitas a los yacimientos en el año 2001 se empieza a poner en marcha el parque arqueológico de Atapuerca actualmente el CARES y en el año 2010 arranca el museo de la evolución actualmente actualmente estamos moviendo en la exposición permanente del museo en torno a las 150.000 personas en los yacimientos pues en torno a las 75.000 personas para redondear y en el CARES en torno a las 60.000 personas lo que nos da unos totales pues en torno aproximadamente a las 300.000 personas no llegan por poco Ahí veis una gráfica mucho más esquemática y cómo se reparten porcentualmente o en bloques esta distribución y algo muy importante es el porcentaje de grupos que visitan el parque arqueológico los yacimientos y el CARES el peso que soportan los grupos es mucho mayor y sobre todo es mucho mayor en el caso del CARES con respecto a las visitas individuales y si lo comparamos porcentualmente pues veis que el CARES un 40% de la gente que nos viene nos visita nos visita en forma de grupos esto tiene sobre todo gran relevancia sobre los grupos vinculados al sistema al sistema educativo si comparamos fijaros como llama la atención lo que os decía la ratio de escolares que visitan el centro de arqueología experimental de ahí el factor educacional de esta disciplina como una buena herramienta de aprendizaje vinculada a la prehistoria y veis como de los 24.000 visitas que tuvimos en el año 2019 al centro de arqueología experimental pues básicamente 18.000 se corresponden con grupos de escolares que porcentualmente supone un 75% si nos centramos por ejemplo en franjas en franjas de escolares veis como tienen un gran desarrollo sobre todo en determinados periodos como es la infancia y la educación primaria con respecto a otros niveles pero sobre todo también con algo muy importante con respecto a otros recursos que tenemos dentro del sistema de la época es decir si nos fijamos a la edad de educación infantil o a esa franja de edades veis como el CARES es el recurso tanto en infantil como en primaria que más visitas de escolares recibe hacemos especial hincapié como os decía en este dato como un elemento que afianza a la arqueología experimental con su valor educacional si esto lo veis porcentualmente por los diferentes rangos de edad sin lugar a dudas es cierto que los grupos que más visitan cuantitativamente hablando es de edad secundaria pero porque coincide con el currícula en el ámbito castellano-leonés así que seguido de bachillerato y finalmente pues de primaria y de secundaria bueno estas dinámicas son bastante similares en el resto de estructuras pero ya digo que están muy vinculadas al desarrollo curricular en nuestra comunidad autónoma y ahí veis como el CARES pues desde el año desde el año 2000 pues básicamente se ha consolidado con por encima de las 55.000 en torno a las 60.000 visitas anuales muy importante va a tener cuando hablamos del éxito de Atapuerca yo siempre suelo decir que gran parte del éxito de Atapuerca se debe a que está encajado en los en los programas de en los programas educacionales forma parte de los manuales de los diferentes colegios esto es uno de los grandes éxitos de Atapuerca este posicionamiento que permite que sea conocido a nivel no solamente nacional sino internacional dentro del ámbito del ámbito educacional y luego otro de los factores que influye en la facilidad de visitas es el radio de acción que tenemos ahí veis marcado en amarillo un círculo con unos 250 kilómetros de radio que es el tiempo máximo que un grupo puede invertir de distancia en un día para visitar un recurso estamos hablando en autobús pues de dos horas y tres cuartos de viaje de ida es decir la excursión propicia por así decirlo o tipo máximo de extensión para visitar en un solo día y otro factor que no debemos olvidar es la red de comunicaciones todas esas líneas que estáis viendo en rojo son carreteras de alta velocidad bien autovías o bien autopistas que nos permiten estar muy bien conectados con ciudades como Santander San Sebastián Pamplona todo lo que es el área metropolitana de Madrid Salamanca Valladolid ya os digo en lo que posibilita la excursión en un día para ir acabando solamente señalaros que esta lectura que hemos hecho a través del tiempo nos ha permitido constatar que los modelos de gestión tanto del centro de arqueología experimental como de otros recursos de la propia Sierra Atapuerca se ha pasado de un primer momento en el cual estaba protagonizado por asociaciones a un segundo momento en el cual se ha se propuso estuvo este proceso encabezado por empresas se produjo un proceso de externalización y finalmente desde el año 2011 la administración decidió establecer un convenio colaborativo con la Fundación Atapuerca estableciéndose una tercera forma de gestión a través de un modelo de convenio con esta entidad es decir esto se puede replicar en muchos bienes en muchos bienes y en muchos yacimientos como desde un primer interés impulsado por las asociaciones principalmente asociaciones locales se produce en una segunda fase un proceso de externalización canalizado por diferentes empresas y finalmente se está atendiendo a esos modelos mixtos de convenios con determinadas entidades caracterizadas básicamente en el nombre de fundaciones y ya no voy a extender mucho más solamente un pequeño un pequeño matiz es decir el centro de arqueología experimental no solo sirve para contar para contar los resultados científicos de una manera participativa y dinámica derivados de las excavaciones de la Sierra Atapuerca tiene también otras implicaciones en esta gráfica que estáis viendo tener la evolución de la población de la localidad de Atapuerca la localidad de Atapuerca o el ayuntamiento de Atapuerca se compone de dos municipios del municipio de Atapuerca con 150 habitantes y de subpedanía Olmos de Atapuerca que tiene otros 50 básicamente 200 habitantes estamos situados escasamente a 17 kilómetros desde la puesta en marcha del centro de arqueología experimental y del parque arqueológico en este municipio de 200 habitantes se han generado 5 restaurantes que están funcionando 6 alojamientos de casas rurales 6 alojamientos perdonad 5 casas rurales y un albergue de peregrinos tened en cuenta que también pasa el propio camino de Santiago y se han generado sobre esa población de 200 personas que evidentemente no creo que haga falta decirlo es una población eminentemente envejecida 6 puestos de trabajo 5 puestos de trabajo con personas que residen en la propia localidad bien en el municipio de Atapuerca o bien en el municipio de Olmos y una persona como es el caso que se ha tenido que desplazar allá a vivir como es el caso del compañero Felipe Cuartier también sirve para generar toda una serie de recursos vinculados al devenir cultural del pueblo en esas infraestructuras realizamos teatro realizamos jornadas conferencias ciclos de música de teatro con lo cual permitimos dotar a esa infraestructura de un contenido cultural que complemente su contenido científico y también colaboraciones que a lo mejor alguno interesado por el deporte pues una de nuestras señas de identidad es que el centro de arqueología experimental acoge uno de los cross internacionales más importantes a nivel nacional como es el cross de Atapuerca aparte de otros eventos deportivos y diferentes jornadas y ya si no si que me gustaría acabar diciendo ya me ajusto al tiempo Tony que me he cedido como en ningún momento se ha perdido algo esencial a esta disciplina que es la capacidad de investigación este centro está abierto a diferentes investigadores que realizan allí sus trabajos y sus programas experimentales y una prueba de ello fue nuestra vinculación con la celebración del cuarto congreso internacional de arqueología experimental que tuvo sus dos sedes tanto en el museo de la evolución como en el centro de arqueología experimental de Atapuerca pues muchas gracias por vuestra atención y si queréis alguna pregunta pues ahora estoy para responder muchísimas muchísimas gracias Rodrigo por tu fantástica explicación no te he querido cortar porque el discurso estaba muy dilvanado y nos ha permitido pues reconocer muy bien muy bien los equipamientos que gestionáis en todo caso tenemos muy poco tiempo muy poco tiempo a ver tenemos que estar aquí 17.30 vamos a tener unos 10 minutos si parece 7-8 minutos de preguntas si te parece yo tengo yo tengo me oyes bien perfectamente perfectamente mira Rodrigo primero te agradezco la última fotografía donde nos parecemos con Javier y con otro compañero estaba muy bien gracias en todo caso me gustaría que nos explicarais por favor qué formación tienen los educadores algunos los conozco perfectamente y si en los educadores del CARES buscáis un perfil específico y si este perfil específico de educadores que en este caso ya no querría decir educadores querría decir educadores científicos educadores investigadores no sé exactamente qué término utilizáis si este perfil específico de educadores es un elemento fundamental para el éxito de vuestras propuestas vale respecto a la respecto a la a la pregunta mira en un origen te voy a hablar pero bueno ya que llevamos 20 años trabajando en eso voy a contar un poco un poco la experiencia ¿no? es cierto que en un primer momento había mucha más gente que veníamos derivados del campo de la arqueología ¿no? propiamente dicho ¿no? del campo de la historia sí que es cierto como ya a partir del año 2003 2004 comenzamos a estar implementados y complementados por gente que venía de otras disciplinas ¿no? principalmente del campo de la geología de la biología y por qué no decirlo también del turismo ¿vale? es decir ¿qué nos permitió? pues lo que nos permitió fue retroalimentarnos de estas determinadas disciplinas pero siempre partiendo de una base de que el núcleo duro tenía que ser gente que veníamos del ámbito de la arqueología ¿por qué? por el componente científico que bien señalabas ¿no? es decir no solamente la gente que aquí trabaja se dedica a excavar en Atapuerca sino que también colaboran a nivel metodológico y a nivel con colaboraciones en diferentes programas experimentales a nivel por ejemplo como fue en el desarrollo de las jornadas su implicación totalmente directa en el cuarto congreso de arqueología experimental y nosotros sí que es cierto que no toda la gente que trabaja allí hace ciencia hay educadores pero sí que tienen ese sesgo y ese sesgo que hacen que en su día a día forme parte de su formación continuada y esto hay que tenerlo muy claro siempre se garantiza con personas que dirigen esos equipos que tienen muy marcado el factor científico por así decirlo esto es esencial a la hora de transmitir el discurso de construir el discurso en definitiva y sobre todo también es esencial a la hora de imprimir ese carácter singular al resto de miembros del equipo Muy bien muchas gracias tenemos una pregunta de Mauro Estefani que nos dice que es muy interesante que visitó el Parque Arqueológico en 2014 que es realmente extenso y nos pregunta ¿cómo se gestiona el mantenimiento de los espacios? Vale bueno pues en primer lugar el Parque Arqueológico depende de la Junta de Castilla y León del Museo de la Evolución Humana hay dos tipos de mantenimiento por un lado está el mantenimiento de la infraestructura en sí que la realiza una empresa de mantenimiento por lo que es calefacción aguas luces etc etc y luego también hay una parte de mantenimiento de todo el material divulgativo y puesto a disposición de las visitas tanto en el recorrido exterior como en el recorrido interior y son los propios educadores las que se encargan de ese mantenimiento con esto quedamos pie también a que a base de experimentar con diferentes materiales en el uso reiterado determinadas determinados instrumentos y determinados objetos podemos ir constatando o controlando a modo muy subgéneri pero de una forma aproximada como funcionan determinados materiales como pudo ser en el desarrollo de las técnicas de producción de fuego incluso derivamos algunos artículos allá por el año 2005 me parece como utilizando diferentes tabillas para ver los tiempos claro había que hacer 10 veces fuego al día o sea también cuanto más podríamos economizar en la medida de que nos costara menos pues estuvimos desarrollando y experimentando con diferentes materiales para los que nos era más fácil lograr esa agilidad Muy bien muchas gracias y te voy a hacer una última pregunta que si puede ser breve y así dejaremos 3 o 4 minutos de descanso entre la próxima comunicación de Josep Pou es la fundación Atapuerca ¿qué instituciones la conforman? y si estas instituciones que la conforman tienen tienen un papel tienen un papel idéntico tienen alguna de estas instituciones un papel predominante y ¿cómo es el órgano de gestión de esta misma fundación? gracias En primer lugar la fundación Atapuerca yo trabajo para la Junta de Castileón ¿vale? la fundación Atapuerca tiene la encomienda por parte de la Junta de Castileón de la gestión de los yacimientos y del Centro de Arqueología Experimental ¿vale? en cambio la gestión del museo lo realiza propiamente o directamente la Junta de Castileón si bien es cierto que la supervisión de esa gestión de los yacimientos y del Centro de Arqueología Experimental depende de nosotros de la propia Junta ¿vale? la fundación Atapuerca tiene dos formas dos grandes entes o dos grandes formas de participación por un lado hay diferentes instituciones públicas que forman parte de ellas entre ellas la Junta de Castileón la Diputación Provincial de Burgos los ayuntamientos de IBEAS de Juarros y Atapuerca y el Ayuntamiento de Burgos y luego hay otra parte que es capital privado donde diferentes entidades destinan según el grado de participación una cantidad anual ¿vale? las entidades públicas también destinan una cantidad de dinero al año evidentemente los ayuntamientos de IBEAS de Juarros y la Atapuerca no contribuyen porque no pueden cuantitativamente hablando igual que el Ayuntamiento de Burgos o que la propia Junta de Castileón y esas son las principales fuentes de financiación luego tiene una comisión ejecutiva con un presidente varios vicepresidentes entre los cuales están los tres codirectores de Atapuerca y luego pues todo un elenco técnico que permite articular todo eso la Fundación Atapuerca como esencia hoy en día tiene por un lado financiar la parte del proyecto de excavación por otro lado dotar ese proyecto de investigación de un sistema de becas que garanticen la trazabilidad de la continuidad en las investigaciones y por otro lado pero no menos importante esa encomienda por parte de la Junta de Castileón tanto de la gestión de los yacimientos como de las visitas al Centro de Arqueología Experimental Fantástico muchísimas gracias por tu precisión en los datos en todo caso agradecer todo de nuevo por querer participar en este seminario online y esperamos todos que nos podamos ver en directo pues en un corto en un corto tiempo muchas gracias Rodrigo muchas gracias Antonio a vosotros buenas tardes adiós buena tarde bye bye Gracias.